¿Creías conocer todo lo que tienen en pasar pasaje? Vamos a dar una vuelta por su tienda. Lo más avanzado en frigoríficos como el triple A+. La mejor equipación para tu cocina. Gran variedad en microondas. Lavadoras y secadoras de última generación. Y una nueva forma de ver la televisión con los Smart TV. Gracias Yolanda por tu recomendación. Esta vez necesitaremos un carro grande para ir de compras. Hoy nos encontramos junto al río Matarraña y debajo de la roca del Tormo que da nombre a la vall del Tormo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver qué tiempo tenemos para este próximo fin de semana que promete seguir siendo tan variable como todos estos días. Desde por lo menos principios de abril que tenemos. Temperaturas más bajas de lo habitual. Ambiente variable que va a ser primeramente lluvioso. Hoy todavía hemos tenido precipitaciones y las podemos seguir registrando hasta primera hora de mañana. Pero la noticia ya a partir del sábado por la tarde va a ser el Cierzo. El Cierzo que empezará a llevarse las nubes. Que acrecentará la sensación a lo mejor de fresco. Pero que también traerá consigo un ligero aumento de temperaturas y comenzará a abrir los cielos. Así pues la noticia mañana será el Cierzo. El domingo más de lo mismo. Como el domingo ya no esperamos precipitaciones. Esperamos que ese Cierzo continúe intensificándose procedente del noroeste siguiendo la componente del Ebro. Pero ya no nos olvidaremos como mínimo unos días de las lluvias que nos han afectado estos pasados días. Y para finalizar un refrán que esta vez también se va a cumplir por San Isidro Labrador. Cesan las lluvias y viene el sol. Que pasen un feliz fin de semana. Gran variedad de electrodomésticos en Bazar Pasajes. Y si no lo tienen, te lo buscan y te lo instauran en tu casa.